Hay novedades y novedades entre comillas con el caso de Britney Spears de que hemos platicado mucho desde la semana pasada que habíamos escuchado sus declaraciones y todo el vuelco que ha dado este caso por la tutela. ¿Por qué? Porque ayer se le denegó la petición de que su padre se quitara de tutor, es decir, ya la va a compartir sí, pero era algo que se había pedido desde noviembre, ¿no? Con una compañía financiera. Después de que llegue esta emoción o, bueno, esta noticia también que se dio a conocer en las últimas horas del día de ayer, todos pensaríamos, bueno, entonces no se hizo caso a las palabras y a todo lo que se dijo en este juicio la semana pasada por parte de Britney. No, no tiene nada que ver porque de hecho estas acusaciones que se habían hecho desde el mes de noviembre fueron las que se tomó en cuenta por parte de la jueza que tomó esta decisión. Es un paso positivo, digámoslo así, porque ya no es el padre de Britney Spears quien va a tener el control absoluto de sus cuestiones financieras, sino también ahora va a intervenir esta compañía que tiene mucho prestigio en Estados Unidos y que de cierta manera va a proteger los intereses de la princesa del pop. Ese es el lado positivo. ¿Cuál es el otro lado positivo? Que hay una nueva audiencia y aquí está lo importante porque sea el próximo 14 de julio y aquí sí vendrá la consecuencia y las repercusiones que hayan tenido las declaraciones que dio Britney Spears. Así que no se desanimen, no se pongan tristes los fanáticos de la princesa del pop. Ella no está triste, ella está en Hawái disfrutando con su novio de 27 años, así que estaremos dándole detalles y actualización. Pues esperemos el próximo 14 de julio, ya no falta nada, una semana y media para que ya se pueda dar cuenta también de la actualización de lo que dijo. Ojalá haya actualización, haya movimientos importantes, sabemos lo que se ha generado a través de las redes sociales, veremos si tiene resultado y consecuencia en las autoridades de Estados Unidos.